Según un estudio de la Universidad de Tennessee, la dimensión de la cabeza de los seres humanos aumentó 200 centímetros cúbicos en los últimos 180 años. Ante este avance cefálico, el laboratorio Brancatelian Company y tenemos malas noticias lanzan... Jíbarocrim, la primera crema capaz de reducir tu cerebro 3 centímetros en sólo un mes de tratamiento con resultados garantizados para que quedes igualito a los panelistas de la tele. Tienes la cabeza grande y al pedo como Barce, tienes el cuerpo chico como Doman, no tienes nada pero te gusta experimentar, esta es tu oportunidad, cabezón. ¿Para qué llevar a todos lados ese pesado marote que no te sirve para nada cuando se puede llevar uno más chico y prácticamente hueco? Dale, llámanos en este momento y te llevas de regalo una cinta métrica para medirte el melón cuantas veces quieras y un contrato para infratables 2015. Jíbarocrim, muy pronto en la farmacia Dr. Quechorro, detenemos malas noticias.